Hola que tal, bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en un episodio más de Pokémon Duel Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a la serie y a las diferentes series que tenemos en el canal Una vez ya dicho todo esto también recordarles que es un canal totalmente activo en el cual tenemos diferentes series Así que no se extrañen si un día sacamos 4 videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links y al día siguiente tenemos Pokémon Duel o cualquier otra serie Porque nuestro objetivo es posteriormente que tengamos más recursos, comprar videojuegos para consolas y traerlos Por eso desde un inicio traje diversas series para que de alguna manera vayan conociendo el contenido que vamos a tener posteriormente Una vez ya dicho todo esto, vamos con unas batallitas épicas de cada semana de Pokémon Duel Disculpen que no la traje la semana pasada pero estuve haciendo unas cosas que la verdad tampoco me dio mucho gusto hacer y grabar video Por diversas situaciones que después les comentaré más tarde Pues vamos, vamos a terminar nuestro cofre diario y lo he dejado en 6 para que de alguna manera no sea el video tan largo Así que si es que tenemos muy mala racha de 4 duelos podamos terminarlo Pero esperemos que ganemos 1 y perdamos 1 y ya con eso completaríamos el cofre Pero si no pues podemos ganar los 2 y ya veremos que hacemos después Pues vale, recuerden que Pokémon Duel es una aplicación más de suerte, de estrategia, de fuerza Pero yo pienso más que es más de suerte porque no te explicas a veces como un 10% de un mix Puede aparecer en el menos momento adecuado, tendría que ser 9 oportunidades para que de alguna manera no saliera ese mix Pero llega a pasar Pero bueno, son cosas que solo suceden en Pokémon Duel Vamos ahí, vale, a ver Como seguramente nos va a envenenar Entonces vamos a taparle de aquí Y espero que pique el anzuelo para que de alguna manera nosotros avancemos más Pues no, no pico el anzuelo A ver, este tiene 60 por 20, vale Vamos a ver, ok Esperemos que salga un 30 Dos 30 Va a salir bastante bien Y nos sale un 40 Vaya, ya nos Va a estar complicado porque si nos cierra de la parte de ahí Ya no vamos a poder hacer mucho Y sí, precisamente se va para ahí A ver Pues ya ha ganado porque ya no puedo hacer más Ni me puedo retroceder Ni puedo hacer otra cosa Vale, pues ya Ya ganó Es lo bueno a veces de tener una ficha nivel 3 con buena fuerza Porque así de alguna manera garantizas todo lo demás Vale Vamos con otro más Vamos, vamos, vamos Vamos Y a ver, vamos De este lado Con dos movimientos Seguramente nos va a sacar a Intei Si no me acuerdo si se llama Ok, que precisamente vi la película De una niña Pero creo que era una visión que tenía Intei O no sé, ya ni me acuerdo bien Hace años que vi esa película Pero bueno A ver A ver A nuestro fantasmita De este lado Y ya en el segundo turno Si es que no se echa para atrás Ya lo encerramos Y ya de ahí Pasaríamos Ya dependiendo de ahí Ok Vale Saca a Mif O vuela No hay más Ok Ok Pues no va a volar Porque tiene también 3 estrellas Vamos a encerrarlo de una vez aquí Y si es posible Nos podemos escapar En dado caso De que De alguna manera Ok Esperemos que nos salga Habilidad Y entonces Bueno Nos ha dormido Tenemos creo que Ficha de curación Para este tipo de cosas Pero no sé si En el mismo turno Que la activamos Pueda avanzar Creo que sí Espero que sí Y ya hemos ganado Así de fácil Vale Y pues creo que ya hemos Completado el cofre Porque la vez pasada Perdimos Y este año lo ganamos Así que Para hacer No tan corto Este video Vamos con una partidilla más Para sacar un cofre De todas formas Que necesitamos Y ya Con eso Nos despediríamos Vale A ver Vamos a abrir Esto Ok Ok Y ok Vale Vamos con la última Partidilla Uh Vale Vamos a ver 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 Dos movimientos De este lado Y por qué saqué Al fantasma Me pregunto yo Ok Ok Ahí cometimos Un grave error Pero uno Bien grande Vale Vamos a ver Vamos a dejarlo ahí Vamos a avanzar De este lado Ahorita déjeme Pensar Cómo le puedo hacer Ok 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 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ese Se regresa Puede ser Pero lo veo Muy complicado Vamos a cerrarle La entrada De este Aquí Y vamos a dejar Pasar turno Ok Bueno A ver Nos arriesgamos Ok No alcanzamos Los movimientos Vamos a encerrarle La entrada De este lado A ver Déjeme pensar Ok Esperemos Que tengamos Suerte Para sacar Habilidad Y Le vino Un mix Muy bien Vale A ver Podríamos Pero Lo veo Complicado Ok Ya se ve Vamos a hacer Un intercambio Vamos a intercambiar Vale Vamos a hacer De este lado Y vamos A Poner Allí O Vamos a hacer El intercambio Y terminamos Con eso Al fin Que tiene Yo Tú El 30 Por Y aparte Está Como envenenado No está Como envenenado Bueno No sé Cómo se diría Tiene Más Probabilidad De sacar Un mix Y dime Que Oh Vino Una Explosión En mal momento Porque nos Quita La ficha De ese lado Y ya Vaya Vaya Eso Eso si no Lo pensé Vale Vale Vamos a avanzar Entonces Con este A ver A ver A ver Al fin Al fin Que no No puede Sacar Pokémon Del otro Lado Tendría Que sacar A nuestro Pokémon Ok Viene Con tres Movimientos Este Muchachito Latias Vale A ver Con qué Contraresamos A Latias Podemos Regresar La ficha Vamos A ver Vamos Ay no Es que Esta Latias Tiene Cien Cincuenta Y aparte Volar Tendríamos Que tener Mucha suerte Vale A ver Este Nos vamos A arriesgar Con Este Movimiento Vamos Movernos De este Lado Y tenemos Que atacar Al fin Que ya Ocupamos La ficha De ataque 30 Más Esperamos Que no Vuelve O que No les Digo O sea Ese 10% De Mix Cuando no Tiene Que salir Ahí Sale No me Hagas Perder La paciencia Hombre Por Dios A ver Vamos A ver Que les Puedo Decir Ante Esto Aunque Nuestra Estrategia La teníamos En mente Pero Ese Mix Nos Vino Bastante Mal Pero Bueno Así Es Esto Pues Vale Ya después De haber Hecho Esta Demostración Que ese Precisamente Ese 10% De ese Mix Te puede Arruinar Toda Tu Estrategia Mental Que tenías En tu Pequeña Y Minúscula Cabeza Pero Bueno Complicaciones Que llega A pasar En Pokémon Duel Si te Ha gustado El Video No Olvides Dale Like Compártelo Con tus Amigos Suscribidos Si es Que Todavía No Lo Has Hecho Y Nos Vemos Para La Siguiente Semana Hasta Luego